...que se está estimulando a que la gente conozca su propia condición frente al virus. La idea es 90, 90 y 90. El objetivo es que el 90% de las personas que son portadoras del VIH conozca su estado. Y para eso es que estamos facilitando el acceso libre a los test rápidos del VIH. El segundo 90 es que de esas personas portadoras del VIH, el 90% reciba el tratamiento antirretroviral... ...que hace posible que el 90% de ellas pueda estar con una carga viral negativa. Esto quiere decir que si logramos estos 3,90%, la expectativa por cálculos epidemiológicos y estadísticos... ...es que la tasa de nuevas infecciones en el 2020 va a disminuir bruscamente y radicalmente. Y el otro aspecto muy importante es reducir a cero la transmisión vertical. En el Uruguay, el año pasado, se diagnosticaron un poco menos de 1.000 nuevos casos de personas portadoras del VIH. Y se estima que eso sería algo así como el 75% de las personas que son portadoras realmente. O sea que estamos todavía un 15 o un 20% por debajo de lo que se estamos proponiendo como ideal... ...del conocimiento de la condición de infectado portador o no del VIH. ¡Suscríbete al canal!